¡Hey chismecito! Bienvenidos al espacio en el que City Banamex, el Banco Nacional de México presenta Gamers Unite All Stars, este lugar en el que hablaremos sobre la cultura de los videojuegos y todo lo que los rodea. En esta ocasión les aconsejo tener un cuaderno y una pluma porque el aprendizaje comienza en 3, 2, 1... TikTok fue protagonista durante los largos periodos de confinamiento que vivimos de 2020 a 2022 pero como si fuera Pokémon, la app evolucionó de ser un lugar para bailes chistosos y trends a convertirse en una herramienta de comunicación e incluso de divulgación de la ciencia y cultura pero con buen humor y buena ondita tal como la que trae nuestro invitado de este All Stars. Creador de contenido detrás de Historia para Tontos o mejor conocido como El Mapita con Cara que relata la historia de México y el mundo con un estilo coloquial, burlón y humorístico. Amante de viajar y de conocer cosas nuevas, Teca es originario de Jalisco y egresado de la UNAM por la carrera de Relaciones Internacionales. Actualmente radica en la Ciudad de México, su perfil cuenta con 6.5 millones de seguidores y ha recibido comentarios positivos como Así se aprendo como agradecimiento a su contenido educativo y humorístico. Cuéntanos un poquito, digo, para quien nos ve que a lo mejor no te conoce o sí te conoce pero no sabe que eres tú. Posiblemente. Haznos tu spot de hola, soy y hago. Güey, ¿cómo están? Yo soy Teca de Historia para Tontos. Muchísimo gusto. Me encanta. Cuéntanos un poquito de lo que haces porque tú estás ahorita en TikTok. Tu plataforma más chida es TikTok, ¿no? Sí. Pues ahorita lo que hago es básicamente intentar contar la historia para las personas que no les gusta la historia, ¿no? Demostrar que la historia está chida y que la historia es básicamente chisme, ¿no? Chisme. Que si les gusta a ustedes los chismes, la historia es eso. Nada más que es gente famosa del pasado. O sea, no hay diferencia entre ver ventaneando, hoy en día abrir un libro de historia y leer sobre los chismes de Carlota. Claro, claro. Que son buenísimos, por cierto. Sí. Digo, no por nada han hecho tantas series basadas en hechos históricos, ¿no? Sí, claro. Sí, pues es primero chisme. Por ejemplo, The Crown, o sea, es así como de... Chismesas. Vamos a ver el chisme de la realeza. Ese chisme, o sea, no tiene nada histórico, es así como de importancia trascendental. Cómo vivía la reina, cómo se ponía triste por invadir países pobres, ¿no? Claro, claro, claro. Exacto, para que empatices con ella. Ah, sí, sí, eso. ¿Hay alguna categoría de historia? Digo, porque te hemos visto manejar de todo tipo de historia, pero sé que te enfocas luego a la cultura prehispánica o a la historia de México en particular. Pero hay alguna que te apasione, que digas, ay, todavía tengo que explotar más por aquí. Yo, por ejemplo, me especialicé en geopolítica. Ok. Yo me especialicé en geopolítica del siglo XXI, sobre todo en geopolítica del Medio Oriente. Entonces, todos los temas geopolíticos, todo lo que está pasando en la actualidad, me gusta mucho explicarlo. O sea, guerra en Ucrania, guerra en Siria, por qué China y Estados Unidos se llevan tan mal económicamente. O sea, todo eso, todos esos juegos que son temas históricos porque tienen un fundamento histórico, ¿no? Todo, para poder entenderlo, tienes que irte muy atrás. Entonces, eso es lo que a mí me gusta mucho explicar. Y aparte está padre porque son temas que le congoja a la gente, no le preocupan mucho. Así como, güey, va a haber tercera guerra mundial. Es como, no, podría haber, pero no. No, o sea, pues no va a haber porque esto, esto, esto. Y te explico el problema. Entonces, la gente se siente más tranquila. Eso, eso creo que es súper básico porque justo, ¿qué fue? Hace un año, año y medio, que estaba en tendencia todo este tema de la guerra y que tus videos llegaron para decir, a ver, o sea, sí, pero no y no, pero sí. O sea, sí está grave, pero no tan grave, pero tampoco es algo que no nos tenga que interesar. O sea, que nos encontraste este punto medio, ¿no? Sí, sí, y es como llegar a ese punto de tranquilícense, ¿no? Calm down, everyone. Y como el de vamos a calmarlo. Sí, literalmente. Oye, ¿cómo ha sido para ti esta evolución de un día estás desempleado y a los tres meses ya 10 millones de seguidores de TikTok? Pues raro, ¿sabes? O sea, pues sí llegar a ser una persona como muy extrovertida, pero de repente como que la atención me, o sea, como si es como que, órale. O sea, no tiene mucho que ya, pues dije, hey, raza, pues soy yo, ¿no? O sea, del mapita con cara. Y esa decisión de ser un mapita con cara y no de ser tu cara desde el principio, ¿por qué fue? Porque me gustó el filtro. ¿Eso está chido? Sí. Nada, así. Se me hizo divertido. ¿Por qué no quería que los paparazzis me atosigaran? No, porque estaba divertido. O sea, me recordó mucho a esta serie de Anoyin Orange. Sí. Porque, o sea, yo era súper fan en la secundaria de Anoyin Orange. Yo también tenía mi peluche en mi mochila. Y pues sí, dije como, güey, o sea, a mí me encantaba Anoyin Orange. Y dije, esto es como cierta similitud. Dije, ah, pues está chido, ¿no? Jalo, jalo. Ajá, jalo. Y pues pegó bien. O sea, el ándito está divertido porque pues sí es como de, ja, ja, ja. Es mi boca y mis ojos en un mapa, ¿no? Es como que está curioso. Soy el mapa, soy el mapa. Y en qué momento dices, bueno, ya, hoy por fin ya voy a mostrar mi cara a todo el mundo, que todo el mundo me conozca. Hoy me siento listo. Pues fíjate que fue un tema más personal, o sea, una cuestión de inseguridades porque, o sea, el estar, y aparte fue de hartazgo, ¿no? Porque, o sea, inclusive estaba en un evento en los MTV Meow y pues estar así como que al pendiente de que las fotos, de que no sé qué, no vaya a salir en este video, me agobié. O sea, me agobié demasiado. Ya fue una cuestión de que, pues siempre que estoy en eventos tengo que estarme cubriendo la cara, luego pues me daba calor, ¿no? O cosas así. Te fuiste máscara de mapa. Ajá, entonces así como que sí, dije como, no, esto es ya, o sea, estoy cansado, ¿no? O sea, y realmente, pues bueno, el exhibirte obviamente es mostrarte al mundo y que todo el mundo te critique, ¿no? O sea, sí fue como de que recibí unos comentarios de, ay, pensé que era guapo. Ah, cámarañero, ¿no? O sea, mi mamá me dijo que era guapo, ¿no? Así que les vale. Así que les vale. Mientras mi jefa lo diga, todo es real, ¿no? Entonces, ajá, entonces así como que, como que me daba miedo ese tipo de atención, ¿no? Pero al fin y al cabo es como, pues ya, o sea, uno, pues uno si se acepta como es, pues ya que no importan los comentarios de los demás. Oye, TK, y yéndome un poquito a la parte, ya no profesional, sino personal, tú como hobby, si eres gamer, porque yo estoy por ahí, escuché que sí. Sí, yo soy el niño Call of Duty. O sea, me encanta. ¿Sí? ¿Te encanta? Sí, desde hace muchos años yo lo juego. O sea, ¿cuál fue la primera consola que tuviste? La primera, la primera fue el Game Boy Advance. ¡Oh! Ajá, el cuadradito. Ya moderno, eh. Es que mis papás no me compraron videojuegos hasta el Game Boy Advance, pero antes de eso, por ejemplo, sí tenía juegos de computadora. Ajá, el Age of Empires, el Age of Mythology, Race of Nations, o sea... Ok. Puros juegos históricos. Historia de historia. Ajá, aparte, así como que mis papás me decían, como, bueno, si vas a jugar algo, tienes que aprender algo, ¿no? Entonces... Es un gusto, no sé. Sí, claro que fue... No, y sí les funcionó, ¿no? Porque, pues, así de que jugaba, no sé, el Age of Empires y de repente era la campaña de Attila y ahí me ves así como, güey, quiero aprender sobre este vato y ya pedía un libro y me ponía a leer sobre Attila. Oye, Teca, pues, ¿qué crees? Vamos a recuperar un poco este jugador retro tuyo porque nos vamos a ir directo a la sección de reto retro donde, pues, vamos a desempolvar, ¿no?, este amor por las consolas de antaño, de muy antaño que a ti ya no te ha tocado. Y vamos a ver qué tal te va, ¿te late? Va, sí, jalo. Oye, ahora sí, Teca, ya tienes el control en tus manos. ¿Qué juego quieres jugar? A ver. Vamos a jugar Super Mario 3. ¿Y eso por qué? A ver, cuéntame. No sé, creo que... Ah, es que este lo juega con mis primos. ¿Ah, sí? Sí, el Super Mario 3. Con mis primos grandes. Con mis primos grandes, los mayores. Venga, vamos a darle otro. Oye, ¿y se juntaban a jugar ahí en casa de tus primos? Sí. ¿Te ponían el control desconectado o así te daban el chido? No, sí me daban el chido. O sea, sí, hasta esos sí no eran tañeros mis primos. Sí, pero tiene añísimos que... ¿Que no juegues? Que no juego, ajá. Acuérdate que en esos bloques puede estar el honguito para que te hagas más grande. Ahí me... A ver, regresarle. Ahí está, míralo. Ahí agarra, espeso. ¿Cuál era tu técnica? ¿Tú matabas a todos los enemigos o nada más te seguías de frente para...? No, nada más me seguía de frente, o sea, ya. Adiós, Andrés, pacifista. Sí, ya. Tú también. Sí, no, hay que llevarnos bien. Ah, ya que llevarnos bien, procede a matarlos a todos. Ahí están. Ay, 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 casi, casi. ¿Tú crees que puedas hacer como, o sea, el nivel como en un speedrun? ¿Ya tienes la habilidad? No sé. Es que tiene mucho que lo juego. A ver, speedrun. A ver, speedrun. A ver, speedrun. No, que speedrun. Pues tú, que estás matando a todos. Está difícil. Es más difícil de lo que parece. Ahí está, ahí está. Métete a la... Venga, a la tuve. Están las cosas bien. Ok, ok, muy bien, muy bien. Vamos, vamos. El siguiente, ¿sí te lo avientas el speedrun? Sí. O sea, speedrun es nada más correr, correr, correr. Correr lo más rápido que puedas. Ok, a ver. Sin morir, evidentemente. Una, dos, tres. Venga, venga, venga. Teca se dispone a correr cuesta arriba, evita la tubería, evita al enemigo. Tiene ahí el bloque, evita el bloque. Sigue, sigue, sigue. Un enemigo lo vence, lo vence, agarra las monedas y agarra las monedas. Muy bien. Ay, no, Teca no lo va a lograr. Teca, hay un debate en el mundo gamer de si esos que estaban en los arbustos son ojos o son hojas. Yo creo que son ojos, ¿no? No sé. Es que lo tienen las nubes también. ¿Qué bolas? No lo puedo creer, no lo puedo creer. Los primos de Teca le hicieron muy bien, grandes. ¿No has visto la polémica de que así los más grandes gamers no pueden pasar estos juegos? Óyeme, no. Sí. Óyeme, óyeme, no. No me digas eso porque yo no los puedo pasar, entonces significa que soy una gran gamer en la vida. Oye. Ahí está. ¿Cómo se rompió el bloque de ahí? Ya no me acuerdo. Ahí está. Lo tienes dominadísimo, Teca, ¿de qué hablas? Ay, procede a. Ay, procede a morir. Lo tienes dominadísimo. Ya, ya va, ya va, ahí va, ahí va. Oye, y actualmente, ya me dijiste que juegas Call of Duty, pero ¿juegas algo en pareja, en familia, con tus amigos? Solo Call of Duty y Fortnite con mis amigos. O sea, realmente. Antes de la universidad, hay uno que se llama Race of Nations, que es igual de computadora. Sí. Ese de repente me juntaba con mis amigos. No, no, no fuiste directo a la muerte, fui directo a la muerte. O platico juego, no puedo hacer los dos. Es el reto. Es el reto. Reto, 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 reto. Sí, sí, sí. Este, bueno, este Race of Nations sí me juntaba con mis amigos. Ajá. Y ya, este, sí como que nos echábamos una partida, pero pues, ¿qué? Nos tardábamos unas cuatro horas. No, pues, es que, es decir, ay, 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 yo estoy bien nerviosa por ti, mira, yo estoy aquí haciendo pujidos y todo, para que. ¡Ay, lo lograste! ¡Ay, ay, ay! Sube, 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 hacia arriba, exacto, exacto, vas muy bien. Ya lo tienes, es tuyo, el oro es tuyo, el oro es tuyo. Sí, entonces, sí, antes te digo que nos juntábamos y pues ya jugábamos eso. Hicimos un par de veces y estaba chido, pero es que si era demasiado. Y ya, este, pero en general. En general, Call of Duty. Sí. Los shooters es lo tuyo. Sí, la verdad, sí. Los shooters escoge una plataforma, ¿eh? Este ya está más difícil, ¿eh? Ay, 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 ay. Oye, y en, digo, o sea, en esto de los videojuegos tienes que buscar muchísimas habilidades. Tienes que hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¡No! ¡Ay, no puedo creer, no puedo creer! Ya estamos ahí. Ya, ya la agarré, ya la agarré. En esto de ser creador de contenido, de pronto tú dices, ¡ay, no vas a hacer contenido! Y luego te topas con que tienes que aprender de contabilidad, de leyes, para leer contratos, de... ¡Ay, sí, es horrible! No, o sea, al principio sí no sabía lo que hacían, ¿no? Ya después, afortunadamente, este, ya me conseguí un manager que me ayudó mucho en eso. Pero, o sea, sí, realmente al principio, sí uno le sufre porque uno no sabe cuánto vale su trabajo, ¿sabes? Exactamente. Y eso es algo muy cañón porque, este... Ajá, porque, pues, sí, muchas empresas te dicen como, ah, sí, te contrato, ¿no? Y te ofrecen 10 pesos. Y tú, ¡ay, qué padre! Sí, 10 pesos que no tenías. Ajá, exacto, ¿no? Y... Y ya, pues, sí, dije como de... Pues, está chido, ¿no? Hasta que, pues, la que ahora es mi manager, me dijo como... O sea, básicamente me dijo, güey, la neta te estafé, ¿no? Dije, ¡ah, chate! ¿Ah, qué? O sea, porque sí, pues, sincero, dije, mira, tú pudiste haber cobrado 20 pesos y me cobraste 3. Y yo así como, pues, es que no hay como... No hay un tabulador, claro. Ajá. No hay algo que te diga así como de, puedes cobrar tanto, ¿no? Entonces, como que... Digo, que hay plataformas en línea, pero esas están basadas en el mercado estadounidense. Ajá. Entonces, me dicen, ah, puedes cobrar mil millones de pesos. Y yo, claro que no, yo creo que nadie lo va a pagar. Y luego, o sea, me acuerdo la primera vez que me dijeron, como, necesitas hacer una factura. Y yo así, ¿qué? ¿Tú has hecho una factura? ¿Qué es eso? Ajá. Wikipedia, ¿qué es factura? Ay, ya lo tenía, ya lo tenía. No me espero este juego. No, ya, última. Última, última. Última, última. Venga, tengo mi fe, pues, en ti. Sí. Te estoy dando toda mi energía. Entonces, yo dije, como, ¿qué es una factura, no? O sea, y así como de... Sé que estoy dado en alta en el SAT, pero... Pero como nómina. No, estaba dado... ¿Qué fue eso, Teca? ¿Qué fue eso? Ya lo había logrado. Vamos a hacer un en silencio. A ver. A ver. Venga, venga. No, sí, sí puedo, sí puedo. Sí puede, sí puede. Venga, aquí estoy apoyando desde aquí. Eso. Tranquilo, respira, respira, vas bien. Tienes tiempo. Espérate, ahí está, ahí está. Eso, ahí está. Relájate todavía. Hay chance. Hay chance, hay chance. Ahí está. Entonces, me acuerdo que me voy a hacer así como de... Contra José, ¿qué es el SAC? ¿No? O sea, y me estás pidiendo una factura, brother. No, no digas cosas, ¿no? O sea... Es cosas Mary Jane. Ajá, exacto. Sí, entonces sí, sí me quedé como de chale. O sea, ¿de dónde saco una factura y todo? Y pues ya aprendí que lo más importante de la adultez es tener un contador. ¿Verdad? Sí. ¿Uno cree que lo más importante es tener para la renta? No, es tener... Es un contador. ¡Ay! Ahí está, ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes. Una, dos. ¡Ay! ¡Oh, no! No importa, no importa. Bueno, pasé, pasé... Puñeto, puñeto. Cuatro meses. Lo hiciste espectacular. Lo hiciste espectacular. Yo pensé... Se lo intenté. Dije, ay, este que juega con sus fríos, no es cierto. Y no, mira, sí. Y aparte me dejaste la enseñanza de, uno, un contador. Dos, saber cuánto cobrar por tu trabajo. Sí. Oye, justo ahorita mencionabas este tema de que jugabas Age of Empires. Ahorita no sé si has jugado Assassin's Creed. Sí, claro. Que es como esta saga también súper histórica. Sí, el último que jugué fue el Origins. Ajá. Este, que sí, pues sí, como que está curioso, ¿no? Como que sí, pues es que soy bien ñoño de la historia, entonces los vas jugando y es como, sí, esto está mal, ¿no? O sea, es históricamente incorrecto, pero lo acepto. Así que mandas cartas a los desarrolladores de, mmm, esto no está tan bien. Ajá, sí, casi, casi, ¿no? O sea, igual ahora con Wakanda, ¿no? Por el... Uy, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Ay, muy buena, me gustó. ¿Sí? O sea, la neta, sí, o sea, se me hizo... ¿Qué notaste? ¿Qué notaste en tu librecita? No, o sea, que realmente no sé por qué la gente se pone muy al tú por tú, ¿no? O sea, así como de brother, hicieron lo perfecto. O sea, y aparte sí son fieles al manga. O sea, este, pues justamente, por ejemplo, los edificios sí eran como rojos, ¿no? O sea, las edificaciones mayas sí eran rojas, entonces Tlalocan, pues sí es rojo. O sea, y sí hay como combinaciones entre la cultura mexique y la cultura maya, porque pues Tlaloc para los mayas era Chac, ¿no? Pero si nos ponemos finos, o sea, se supone que los mayas son los descendientes de los toltecas. Entonces, y los mexicas le copiaron todo a los toltecas. Por eso tenemos a Chac, que es Tlaloc, por eso tenemos a Cuculcán, que es Quetzalcóatl. Entonces, es lo mismo, o sea, es así como de, güey, no se me pongan finos, no es una investigación histórica, no es un documental aburrido de Lina, ¿no? O sea. Es una adaptación. Sí, es como cállate y diviérate. No lo ven. O sea, si disfruta la película, vete al diablo, ¿no? Básicamente, ya. Quote, quote. Quoteca. ¿Cuál es tu paso a paso para hacer un título? ¿Cuál es tu receta? O sea, pues ahora sí que depende, ¿no? O sea, porque a veces sí dejes como, ah, no sé qué grabar, bueno, a ver qué se celebra hoy. Ah, esto. O es así como, a ver qué tengo pendiente, ¿no? O sea, como que, a ver. Pero, por ejemplo, cuando ya quiero hablar de hechos históricos, pues, un poco más complicados, pues, sí tengo que hacer un proceso de discriminación de información. Y no solo eso, sino porque tengo que ver si se puede resumir ya. Antes los hacía de un minuto, ahorita los hago de tres, porque entiendo que sean un poco más completos. Pero entonces estoy viendo si puedo resumir todo en tres minutos o si me tengo que llevar, pues, más tiempo, ¿no? Ya dependiendo de ese criterio, es así como, bueno, o sea, sí se puede explicar, se puede hacer un mega resumen, ¿no? O sea, pero realmente yo no me siento muy satisfecho. Entonces, a veces sí hago parte uno, parte dos, parte tres. Y sí es un proceso de investigación. O sea, sí me he hecho unas dos, dos horas y media investigando, leyendo. O sea, tu cafecito, tu cafecito, y dices, ahora sí, audífonos y atrás. Ajá, justamente. Entonces me pongo a investigar y a partir de esa investigación, pues, hago líneas. Yo no escribo guiones porque, a ver, soy muy flojo para escribir guiones. Ok. Pero sí, o sea, a partir de ciertos puntos es así como que ya voy desarrollando yo el guión a base de prueba y error, ¿no? O sea, prendo la cámara y, órale, grabar, 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 conforme ya la investigación a priori que hice, ¿no? Porque, pues, sí hay muchas cosas que sí sé, pero obviamente no quiero decir unas andes y para eso, pues, sí necesito, pues, corroborar ciertas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas que casi no digo son fechas, porque a mí no se me hacen tan trascendental es que la gente se memorice una fecha, o sea, que no sea, o sea, que no sea independencia, guerra mundial, o sea, que son básicas. Claro. Y son necesarias para entender, pero sí es así como, bueno, y es que Benito Juárez fue a Zacatecas el 26 de diciembre de 1900, o sea, ¿no? O sea, 1800, no sé qué, ¿no? Y es así como de que no, o sea, eso ya para mí no, o sea, o tal fecha se invadió esto porque no sé qué es, es que ya antes, o sea, como que no, intendo más bien que sea como cuestiones cronológicas, porque entonces ya se entiende que si el conflicto fue, no sé, la primera guerra mundial de 1914 a 1919, bueno, pues, todo va pasando dentro de 1914 y 1919, pero, pues, cronológicamente. Exacto. Pero mira, te vengo a proponer otra cosa. A ver. Ya te vimos jugando los perros retro, y ya te vimos hablando de todas las guerras entre países y países, pero ahora, ¿qué te parece si vamos tú contra mí en este video? Va. A probar nuestras habilidades y nuestra sección de versus. Va. Va, me dices, va. ¿Ya qué? Tenemos amigables, tenemos amigables. Esta es la Injustice, para darnos ahí un enfrentón, a ver qué tal, a ver qué tal nos va. Va, sí, jalo. ¿Sí, jalas? Sí. ¿Qué tal eres tan de DC? Sí. Sí, 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 me gusta. ¿Qué me olvidas? ¿Marvel o DC? No sé, yo creo que le voy a DC. Ok, me gusta, me gusta, me gusta tu respuesta. ¿Contra quién te enfrentaremos? Vamos a ver. Pues mira, la Yedra Venenosa lo dominó en aquella película con George Clooney. Así que, siento que puedo tener. ¿El patio del Guasón te late? Va. ¿Qué tal te sientes? ¿Cuál es tu preparación? Bien, bien. ¿Cuál es tu preparación para este encuentro? Vamos a darlo todo, pero vamos a ver cómo nos va. Ahí estamos, tres, dos, uno, brinco, puro brinco, puro brinco. ¿Qué? Eso. ¿Qué es ese dinosaurio venenoso? Lo que está chistoso es que yo quiero hacer mis combos como en otras consolas y pues aquí no, ¿verdad? No, y este lo jugué, pero va a ser... ¿Cómo así se ve? ¿Se ve que sí? ¡Ya hasta desbloqueaste un logro! ¡Ah! Ahí está, quítate, quítate, vete pa' allá. ¡Míjole! ¡Ándale, dinosaurio, haz algo! ¡Échame la mano! Voy a seducirte con mis encantos. ¿Dónde está George Clooney para pararte? ¿Cuál es tu Batman favorito? Yo creo que el de Christian Bale. Sí, pero es que la trilogía es la trilogía. Sí, la trilogía es la trilogía. ¿Y qué opinaste del de Robert Pattinson? Sí me gustó. O sea, siento que lo criticaron de más. O sea, como que todo el mundo esperaba al personaje Crepúsculo, ¿no? Pero sí se me hizo bueno. Ya era el día. ¿Qué fue ese combo fallido? Ahí está. Algo, algo tenía que pegar por ahí. Oye, videojuegos, entonces, Call of Duty. Pero además de Call of Duty, ¿has experimentado algún otro género? No sé, los puzzles. Fíjate que casi no. O sea, me he quedado mucho en shooters y pues aventura, ¿no? O sea, lo que es Red Dead Redemption. Ah, uno de mis favoritos son Uncharted. ¿Ah, sí? Sí. Oye, juegos mobile. O sea, yo ahorita ando clavadísima con un juego, bueno, ahorita ya llevo año y medio, con el de How It's Mystery. Ah, sí, sí lo he visto que lo han recomendado mucho. Es de mobile, pero es súper extenso. Y como juegas un ratito al día, pues se hace todavía más extenso. ¿Tus juegos de mobile, alguno que te latan? Híjole. Ya te tengo, ya te tengo. Yo creo que sí me voy por Call of Duty Mobile, o sea... ¿También es Call of Duty último? Sí, soy mucho de... Eres mucho de disparos. Sí, 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 soy ese sujeto de disparos, la verdad. ¿Pero cuál es tu favorito? ¿Qué Call of Duty es tu favorito? ¿Quieres seleccionar a otro jugador? A ver, otro jugador. Venga, venga. Yo creo que mi favorito ha sido el Black Ops 2. ¿Por qué? ¿Qué tenía ese? O sea, no sé, o sea, estaba... Estaba bien chido, o sea, la jugabilidad. Este... La historia es muy buena, o sea, del Black Ops 2. Eso es verdad. Es muy buena la campaña. Inclusive también la saga de los Modern Warfare, la original. Ajá. Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 también me gusta bastante, ¿no? O sea, la... La campaña de Modern Warfare 3 yo creo que me la eché unas... 10 veces fácil, así me encantaba. Era muy, muy buena. Oye, ¿y si tú pudieras hacer un Call of Duty de cualquier tema que tú quisieras, ¿de qué lo harías? Yo creo que de... Híjole. Pues es que ahorita se han aventado mucho de que la Guerra Fría. Ajá. ¿Pero? Pero yo creo que... Es que estoy concentrado, digo que no puedo hablar y jugar. Esa es mi arma secreta. Sí. Ya me di cuenta. Este... Yo creo que... ¿De qué lo haría? Híjole. Es que hay un montón de conflictos que, por ejemplo, no se han desarrollado mucho. Ajá. Pero es que lo único que está como chapa de los Call of Duty es que siempre es así, ¿no? De Estados Unidos el héroe. Claro, el héroe siempre. Ajá. Bueno, y de todas las películas de... De guerra, ¿no? De Hollywood. Sí. En general. Entonces, yo creo que por eso me gustaba el... Justamente la campaña del Modern Warfare 3. Porque al final era como... Dense cuenta que... Nadie quería la guerra, sino que todo el mundo fue manipulado por un güey, ¿no? Que literalmente era un guasón, pero como... No sé, como checheno, o sea, así raro. Que era como... Pues es que era el mácaro. Ahora sí, ahora sí. Y te acabas de... Te topaste con el muro de Berlín. Yo ya me di cuenta. Ahí estamos, ahí estamos. Ven acá. Ven aquí. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Óyeme. Uy, te salvaste. Hay una leyenda en Aguascalientes. No me acuerdo ni cómo se llama el don. Pero que había un don que hizo túneles abajo de toda la ciudad. Y entonces, esos túneles están ahí guardados. Como que nadie los ha explotado. Pero me encantaría un videojuego que se tratara como... Que fuera como puzzle a través de estos túneles. Es un poco como... No sé si ya viste ahorita el... El gabinete de las curiosidades de Guillermo, ¿el todo? Ah, no lo he visto todavía. Pero sí me dijeron que está... Que está curioso. No puedo creer que haya sudado tanto. ¿Qué? 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 ¿Y qué? No puede ser. No. Casi, casi, casi. Sí. Todo cerca, todo cerca. Bueno, hay un capítulo de este de Guillermo del Toro donde justamente son túneles abajo de la ciudad. Está muy interesante. Me encantaría un videojuego así, pero que te explique justo la historia de cómo se fundó Aguas Calientes. Que nadie conoce Aguas Calientes, pero tiene mucha historia muy bonita. Entonces, es que también sus gentilicias son hidrocálidos. O sea, como que no... ¿Qué pueden pedir? O sea, no pueden pedir mucho a alguien que es hidrocálido. Te voy a mostrar por qué no se dicen hidrocálidos. Tienes tu casa ya cuando quieras. Muchas gracias. Pues ya se vio quién es quién al volante, mi TK. ¿Qué te pareció? Complicado. Con los bolitos. Creo que pudimos, lo dimos todo. Lo dimos todo, pero pudimos ser mejores. Ya digo que lo hiciste espectacular otra vez. Yo no sé por qué piensas que no, pero yo me divertí un montón. Oye, TK, quiero retomar un poquito lo que me estabas contando de toda esta preparación, de todo este proceso que tienes para hacer tu contenido, porque es algo que la gente no ve, ¿no? La gente no ve el resultado final. Creen que se hace de volada. Ay, a ver, hazme ahorita uno de... No, pues no. Oye, a ver, narrame la historia. Pues no. ¿Cómo has sentido a lo largo de este proceso? Digo, ya son dos años, ¿no? De hacer contenido. ¿Cómo te sientes tú desde que hiciste tu primer video al último que has hecho? O sea, ¿sientes que ya lo dominas y sigue siendo igual de complicado? ¿O es más complicado porque tienes que como que meterle un poquito más de tu cosecha al formato? ¿Cómo te has sentido en esta diferencia? Yo creo que ha sido más complicado porque como ya me estoy dedicando a esto al 100%, o sea, obviamente hay que estar cumpliendo, ¿no? O sea, lo que el seguidor, bueno, los seguidores te piden, ¿no? Porque, y obviamente, pues hay que estar evolucionando para que no sea tan monótono siempre, ¿no? Entonces, buscar maneras diferentes de hablar, de qué temas sí, qué temas no, o sea, ya estar escuchando, a ver hacia qué público se va a estar dirigido. Entonces, creo que sí, inclusive, pues más porque he modificado mis procesos de investigación, me he, inclusive, ya asesorado con ciertos historiadores, ¿no? Que sí me han dicho como, güey, o sea, muy bien, pero cuida estas palabras, cuida esto, no sé qué. Entonces, sí, he cambiado mi lenguaje. O sea, siempre he sido bien lepero y prosaico, eso sí nunca va a quitar jamás. Eso sí me va a quitar. Eso no, no voy a ser un profesional porque no, ni titulado estoy, ¿no? Entonces, así como que no me exijan tanto académicos, pero, este, sí. Yo les digo, yo nací por cesárea, a mí no sé qué hacer. Sí, exacto, yo también nací por cesárea, entonces así como de jeje, así como de jeje. Entonces, o sea, realmente como que sí he intentado, pues, cada vez mejorarlo, ¿no? Darle un sentido un poco más histórico y, pues sí, o sea, mejorar las investigaciones, la información, buscar otro tipo de cuentas. Entonces, sí, yo creo que va por ahí. O sea, sí me ha, se me ha hecho un poco más complicado, pero me sigue gustando. ¿Qué viene para ti? ¿Qué quieres que venga para ti en cinco o diez años? Fíjate que, o sea, realmente yo no sé si me vaya a dedicar 100% al contenido, pero sí quiero hacer como cosas divertidas, ¿no? O sea, yo no voy a hacer cosas que no me diviertan y que no me gusten. Entonces, así como que, no sé, estoy como de a ver si saco un juego de mesa, o sea, a ver si, bueno, queremos seguir desarrollando el podcast, ya darle como el formato de video, porque ahorita solo está en audio. Entonces, ya que sea un formato de video, yo tengo un objetivo ahorita que es viajar por todo México y contar la historia de todo México, pero no así como, o sea, no al 100% como los lugares más conocidos, ¿no? O sea, sino más bien ir a lugares pequeños que tienen... Las que tienen su culpa. Exacto, o sea, porque es con la premisa de que todo lugar tiene una historia que contar. Entonces, hemos ido a zonas arqueológicas que son así, son un huevito, tienen tres basamentos, cuatro, pero resulta que era, no sé, en tiempos prehispánicos el principal productor de algodón, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Y aparte que sí es una ciudad enorme, pero el pueblo está encima de ella, encima de la zona arqueológica. Exacto. Entonces, como que eso es lo que, por ahí donde voy, o sea, obviamente también el objetivo podría ser viajar por el mundo y contar la historia del mundo, ¿no? O sea, dándole este punto, porque a pesar de que sí hay mucha gente que viaja por el mundo y te enseñan, ¿no? O sea, cómo vive la gente y las diferencias, no hay nadie que te explique la historia de esos lugares. O sea, al 100%, es como, sí, mira, esta es la casa más vieja del mundo, y ahora vamos a ir a comer, ¿no? Es como un... Sí, y mira esta tostada de tuna. Exacto, entonces es como, güey, o sea, explícame, ¿no? O sea, quiero saber la historia de estos lugares. Ajá, exacto. Entonces, pues, como que dije, por ahí puede ir algo interesante. O sea, realmente ahorita ya traigo un proyectillo, spoiler alert, así para ver si se puede ir hasta la Patagonia en carro, o sea, y contar toda la historia de todos los países que se vayan recorriendo. Es increíble. ¿No? Porque aparte, al menos aquí en México, la historia de Sudamérica es desconocidísima. O sea, yo no la conocí hasta que me puse a trabajar en ese proyecto, ¿no? O sea, ya de repente se fue como, guau, los sudamericanos son terribles. O sea, pelearon entre ellos muchísimos años. Y que aparte, a cada lugar que vas, tienen su versión de la historia, ¿no? Sí. O sea, no, es que nos hicieron. Y te vas a otro país y, no, 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 ellos nos hicieron. Sí. Ellos nos hicieron, ya no sabes qué. Entonces, a mí me hace muy interesante eso, ¿no? Así como que pelear con el choque de ideales y los nacionalismos, que te cuentan una historia diferente y al fin y al cabo fue lo mismo. Entonces, a mí me hace como bastante interesante eso. Y, pues, yo creo que va por ahí. O sea, también, pues, no sé, como que el otro día tuve así mi epifanía de la vida y dije, quiero una cafetería. ¡Me encanta! ¡Claro! Le quiero abrir una cafetería. Y dije, está chido, ¿por qué? Me gusta el café. Nada más por eso. Por ejemplo, si en 5 o 10 años dijiste, ya no me quiero dedicar a hablar de historia. Ya estoy harto, ya mi cafetería ya está dándome frutos, pero quiero seguir haciendo videos. ¿De qué otro tema te gustaría hacer videos? Híjole, no sé. Algo que mejor no tenga nada que ver con historia. Fíjate que, o sea, si tuviera que hacer videos, yo creo que ni siquiera videos me dedicaría a la música. Es que yo soy músico. Ok, ok, ok. O sea, yo creo que, yo soy, yo toco flauta transversa, sí. Yo estudié música clásica. ¿Te venimos preparados? Ah, que es cierto. Yo toco música clásica. O sea, bueno, yo soy músico de música clásica, estudié muchos años. Entonces, como que lo llegué a dejar, pues, porque estaba morro y yo no quería ir a una escuela de música en las tardes. Yo quería ir a fiestas, ¿no? Entonces, este, pero realmente sí como que lo he pensado y yo creo que sí la retomaría. O sea, si ya pudieras decir como que, bueno, ¿sabes qué? Ya, esto ya no jala. Yo creo que sí me dedicaría a la música o a más cafeterías. Sí, sí, sí. Me encanta. Yo sé que tú te has puesto, pues, a varias caídas a lo largo de este proceso, pero ahorita te voy a invitar ya a nuestra última caída, en nuestra sección de Final Fall, donde seremos equipo hasta que ya no lo seamos, mi tica. ¿Estás listo? Estoy preparado. No, 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 listo. Vamos para allá. Peca, a lo largo de tu carrera, pues, han habido muchas caídas, ¿no? Pero ahora queremos verte caer literalmente. Jorge, ¿viste? Ok, perfecto. ¿Cómo te sientes con este título? Bien, está divertido. ¿Sí lo has jugado? Sí. ¿Y cómo te ha ido? Mal. Mira, esto está bien fácil. ¿Te has subido al metro en la Ciudad de México? Sí. ¿Esto es como cuando es hora pico y tienes que entrar sí o sí al metro? Así te ve igualito. Sí, una versión de Pantitlán, ¿no? Exactamente. De Pantitlán, Indios Verde, ¿no? Metro Toreo y así te sigue. Cuatro caminos. Exactamente. Tienes que ir hacia la puerta que se abre porque hay puertas que no se abren. Ok. Pero toda la gente se abulta ahí. Entonces, tú decides si seguir a la gente o evitarla, pero tienes que llegar antes que... Ok. ¿Qué son? ¿Veinticuatro? Veinte creo que son. Pero es este de la faldita. Tres, dos, uno. Venga, teca, venga, teca, vamos. Ok, ok, ok. Ahí está. Ya te vieron ahí a la izquierda. Corre, 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 corre. Ok, 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 ok. Tienes que evitar esos... Ay, no, 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 cerquita la bola. No vas bien. Ahí lo tienes. No, no, a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha. Tienes que ganar lugar en el pez. Sí, sí, sí. Venga, venga, venga. Súbalo ahí lugares, súbalo ahí lugares. Ahí estás, venga. Perfecto, perfecto. Va bien, va bien, va bien. Ahí está. ¿En qué lugar crees que quedes? Espero clasificar, nada más. No importa. Ahí lo tienes enfrente. Sí, lo tengo. Ahí lo fue, ahí lo fue. Nada, nada. Ahí está, el perico lo abrió, el perico lo abrió. Deja que te empuje, deja que te empuje. O corre, corre, tú corre. Bueno, ya, clasifique. Eso. Ya ves, ay, no, me va muy mal, me va muy mal. Lo es cierto. Es que es difícil. Pero ve, llegaste en tercer lugar. Ah, mira. ¿Quién lo diría? Sí, bien. ¿Quién lo diría? Venga, démosle a la despedida a todos. Adiós, amigos. Efe. Me encanta esa pantalla, es como su película se entera. Sí, sí. Adiós. Pero se siente bien triste con los glas de disco. Echale. Bueno, pero es normal, mira. En la vida uno de las pérdidas se apruebe, ¿no? Sí, eso sí. ¿Cuál ha sido como tu peor momento a lo largo de este viaje de dos años que llevas de creador de contenido? Mmm, híjole, la verdad yo creo que ha sido como la incertidumbre de si sí va a salir, o sea, seguir haciendo esto o no. O sea, porque sí llegó un punto que es como de, ok, o sea, ya vi que estoy ganando seguidores, pero no dinero. Ah, claro. Entonces, sí, o sea, como que si uno se queda pensando, ¿no? Como de, ok, ¿qué haré? Porque inclusive, pues sí, mis amigos me decían, ¿no? Como de, pues, güey, teca, o sea, pues está chido que te vaya bien en este business, pero, pero, pues, o sea, güey, ajá, o sea, exacto, ¿no? Y decía como, pues sí, o sea, sí tienes razón. Entonces, como que el estar pensando, ¿no? De si sí va a salir, no va a salir, o sea, y de repente... Tienes que quedarte quieto. Pues sí. Entonces, yo voy a esperar esto. Que tengo que platicar, si no, no me concentro. No, y ya, o sea, como que, o sea, yo se veía como que, pues de repente sí ganaba dinero, pero luego, no sé, tenía dos meses sin ganar nada, ¿no? Entonces, como que me seguía, seguía pensando como de, no sé si ya tengo que empezar a buscar trabajo y así. Entonces, pues sí, ¡ay! ¡Ay, no, no, no! F. F en el chat. Sí. Entonces, pues como que sí me podía pensar, ¿no? Como de, pues, o sea, sí, como que me metía como CVs, de todos modos, currículums, pero de repente como que ya tenía una buena ganancia y decía como de... Mejor no. Mejor no. ¿Vuelve a salir para verte en otra ronda ya con los niveles? Y entonces como que estaba como que en ese, pues en ese limbo, ¿no? Es que luego mucha gente cree de que, ay, tienes muchos seguidores y ahora has mucho dinero y eso. Sí, es como, no, bro, de TikTok no paga. Hay que convertir. Sí. ¿Y cuál fue tu estrategia? O sea, como para ya empezar a convertir como tú querías. Eh, pues realmente fue como confiar. Esa fue mi estrategia. O sea, sí, ok, bueno, va. A ver, entonces, pues sí decía como, bueno, si ganaba ocho mil pesos al mes y podía como que más o menos, pues, sobre manejar con eso, decía, ¿sabes qué? Entonces, este va a ser mi mínimo, ¿no? O sea, entonces ya conforme ya tuviera, pues, ocho mil pesos al mes, decía como, bueno, al menos la voy a seguir librando. Porque aparte, pues, no pagaba renta y cosas así, entonces era más sencillo. Porque todavía vivía en casa mis papás. Mis papás vivían en Oaxaca, pero nosotros vivíamos, yo vivía con mi hermano, entonces era así como, ok, pues, mi mamá decía, pues, al menos para las chicles y salía, ¿no? Entonces, pues, ya conforme ya vi que sí fue prosperando, ya fue como, qué bueno que me aguanté. No, porque inclusive me ofrecieron trabajos, mis amigos me decían, güey, pues, métete con nosotros, ya se abre una bancante. O sea, como, no, es que, es que dedicarse a la logística y realmente, o sea, y está muy padre y es una carrera muy bonita, pero... Pero no, no era lo mío. Ajá, no era lo mío. Entonces, igual estuve experimentando, que inclusive hace unos meses estaba así, pues, en mi departamento y me hablaron, ¿no? De Pepsi. ¿Y qué te dijeron? Ajá, que, pues, querían darme un trabajo, ¿no? Que, sí, vimos tu, o sea, tu perfil en LinkedIn. Y dije, ah, qué chido. Entonces, pues, queremos saber si estás interesado en trabajar y así. Y ya, pues, o sea, y la verdad, no era tan mala la paga, sí, sí lo llegué hasta a considerar. Sé que es un buen grupo, sé que es una buena empresa. Sí, 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 Pepsi es bueno. Y a la hora, ¿qué dijiste? Ah, otro ratito más acá. Ajá, pues, es que tengo un mantra que es nunca aceptes un trabajo en Santa Fe, ¿no? Y, pues, el trabajo era en Santa Fe. Y dije, no. No lo sabes hasta que no lo vives. Hasta que dices, ¿en qué me metí? Exacto. Venga, venga, ahí estás, ahí estás. Pues, ya, así dije, como, no, o sea, pues, sí estaba padre, pero no. Y, aparte, pues, era igual logística, ¿no? Y, pues, me di cuenta que, pues, yo disfrutaba mucho más lo que era las redes sociales. Aparte, pues, a mí me encanta viajar. Entonces, pues, tenía la oportunidad de estar viajando y así. Ya va, para allá arriba, para allá arriba. Ahí está. Corre, 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 corre. Listo. Entonces, pues, sí, dije, pues, dedicarme a esto me va a dar más oportunidad o más facilidad, ¿no? De poder viajar. Pero, aparte, empezaste justo en pandemia. Entonces, era cuando no había nada de nada. Sí, sí, entonces, pues, y, aparte, eso fue lo que fue como divertido, ¿no? O sea, que fue como, o sea, lo que hice, fui como un pionero de él. Ajá. Y, pues, empecé a conocer gente muy chida. O sea, y ahí también cuando me di cuenta que realmente valía la pena. Porque, pues, de los godines que, a pesar que sí me caían muy bien, pero eran muy rutinarios. O sea, y, aparte, luego así decía, ¿qué rollo con estas personas, no? Porque, no sé, me acuerdo mucho, era mi primera semana. Entré en lunes. Ajá, claro. O sea, entré en lunes y, de repente, llegó un cuate y me dice, oye, ¿qué rollo? Pues, ya fuiste a comer a los tacos de, ¿qué? A las flautas, ¿no? Están buenísimas. Y así como, no, es mi primer día, ¿no? Y dice, no, ¿cómo no te han llevado? Se pone los jueves. Oye, si yo. ¿Cómo voy a ir? Es mi primer día. O sea, ¿cómo es posible que vayan los tacos de cala hasta el jueves? Si literalmente hoy entré y dije, ok. Pero, mira, por parte de los godines, porque yo fui godín mucho tiempo, a mí me encantaba. Es solo una muestra como de hermandad. ¿Ya cuándo te recomiendan? Pues, chiquito, algún, ¿cómo se llama? Cocina Económica. Sí, no, era muy buena onda a todos. Eso ya es de, eres mi cuate. O sea, no todos les damos los tips de la comida rica a la circunstancia. Sí, no, me da mucha pena porque así estuvieron como tres semanas, fría y fría, que fueran las flautas. Entonces decidí ir, dije, bueno, está bien, son las flautas más horribles que he comido en mi vida. O sea, solo sabían aceite, estaban todas quemadas. Eso sí, me costaron 45 baros, tres flautas y un boing, ¿no? Y dije, bueno, al menos lo valió el precio, ¿no? El precio estaba chido. Sí, pero sí dije como, güey, híjole, ¿qué criterio traen estos batos en la vida, no? O sea, con todo respeto. Y pues, o sea, en general eran muy buenas ondas, pero de repente sí ya también llegó así el famoso cangrejismo, ¿no? O sea, que había un error y ya la raza era como, la culpa fue de este. Y así nada más estaban como peleando a ver quién tenía la culpa de todo. Pero eso a donde vayas, ¿no? Sí. Eso no es necesariamente de oficina, hasta en la misma familia. Sí, entonces pues ya. Saludos a la familia. Saludos a la familia. Saludos, jefa. Sí, saludos a los... Oye, pero es... Ay, ahí está. Tú síguete por ahí. Tú síguete. No, no, por allá, por allá, por allá. Ahí estás. Tú sigue a donde va toda la... Exactamente. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí la llevo. Perfecto. Oye, pero a mí lo que me pasa es que igual la pandemia me hizo dedicarme a este tema como ya al 100. Pero de repente yo sí extraño esta rutina de, oye, tengo una hora en la cual me despierto, tengo una hora en la cual trabajo y luego ya otra hora en la cual dejo el trabajo. Y este tipo de, a lo mejor de chamba, de la creación de contenido, es 24-7. Sí. Entonces, eso. Siempre, nunca lo dudé. Siempre lo supo. ¿Tú extrañas esta rutina o es algo que dices? Sí. No, la neta, nunca revisé. Fíjate que es algo que platiqué una vez con este Javier Ibarreche, el que habla de cine. Sí, sí. Y lo estábamos platicando y saludos a Javi. Y sí fue como de, güey, o sea, en buena onda, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un fin de semana para ti? O sea, porque Javier era maestro, ¿no? Entonces también tenía su rutina, ¿no? Sí, y sus horarios super marcados. Ajá, y sus horarios super marcados. Entonces era como que era interesante el decir como, ¿sabes qué? De lunes a viernes, sí, soy lo que quieras para ti, trabajo, pero... Fin de semana. Fin de semana, ni me pidas nada, ni voy a hacer nada, ¿no? Al menos a las 6 de la tarde, ya. Exacto, claro. Entonces como que eso estaba como bien, ¿no? Así como de, ah, no le debo nada a nadie durante los dos días. Pero ahora sí es como que, pues, tienes que estar haciendo contenido, tienes que hacer esto, todo. Entonces sí es este como que... Sí, los eventos. Los eventos, vas, viajas. Los estrenos, sí, claro, no pagas. Ajá, y o sea, no me quejo, o sea, está padre, pero sí es como que de repente es como de, ah. Ah, eso sí está. Eso sí. No, y ¿sabes qué? El que estaba chido, tenía un salario seguro. Eso. Eso sí. Y pues que ya estaban los impuestos descontados, ¿no? Ya no te preocupabas. Tú solo te preocupabas en cobrar y ya, y ahorita es facturas que con tal régimen que no sé qué, ¿verdad? Pero también pásame tu ESR. Y tú, oye, no, espérate. Ajá, sí. ¿Tú alguna vez has visto Friends? Sí. Hay un capítulo en el que a Rachel le dan como su primer cheque. Y dice, ay, del cheque que me dieron. Oye, pero ¿por qué me están quitando la mitad? Y dice, pues, de impuestos. Venga, venga, tú puedes. Allá me eliminaron. ¿Era la última ronda? No. Sí, se he eliminado. Pero sí habías llegado. Nicole, pero sí habías llegado. Bueno, no importa. Mira, la verdad es que llegaste súper lejos. Lo hiciste muy bien. Yo vi tu desempeño. Todos vimos tu desempeño. Pero vámonos ahora. Te quiero pedir algo que espero no digas que sí, ¿verdad? Porque, digo, tú has dejado huella en muchísimas personas. Y nos encantaría que también dejaras tu huella aquí en Gamers United. Entonces, ver si nos puedes firmar un control y nos puedes firmar nuestro arcade de aquí atrás. Sería todo un honor para nosotros. Sí, claro que sí. Bueno, mira, ya sacúdete. Yo no me di cuenta con el eliminado. Pero vente, vamos a que firme. Sí, claro, por supuesto. Sígueme, sígueme. Pues, mira, muchas gracias por habernos firmado el control. Nuestro arcade te lo agradece también bastante. Pero tú, ¿cómo te sentiste en este espacio? Bien, tranquilo, cómodo, feliz. Te vi medio estresado acá en los juegos, pero la libraste. Sí, sí, es que soy apasionado. Sí, te vi reteniendo la emoción así. Porque los psicólogos de ti sí son súper expresivos con sus emociones. Sí, no le preguntaba a mi novia que siempre era así como, no dejas dormir. Ya te tienes tu pared, no he hecho nada. Oye, Teca, y cuéntame, ¿algún último mensaje que quieras darle a toda esta gente que nos ve y que sigue tu trabajo o que a lo mejor es la primera vez que se acerca a ti? Yo creo que así, un último mensaje, yo creo que sería como, la historia es importante, aunque no lo crean. Y pues, realmente, o sea, yo no soy mucho, o sea, yo estoy muy a favor de Tenoch Huerta, no estoy a favor del echaleganismo, pero justamente lo que sí he aprendido es que la ventana siempre está abierta para todos, ¿no? O sea, realmente hay que ser pacientes y alguna vez, o sea, y también es algo que le aprendí de mi papá, que fue justamente eso, como me dijo, o sea, como, güey, mi papá me dijo, alguna vez yo en una de mis crisis, ¿no? Me dijo, o sea, güey, o sea, yo encontré lo que me gusta después de 30 años, ¿no? O sea, así que no te apures, no hay prisa, algún día vas a encontrar lo que te gusta, ya sea el próximo año, en 5 años, en 30 años o inclusive en 50 años, ¿no? Vean la historia del coronel Sanders de Kentucky, ¿no? Esa historia me mantiene viva a todos los días. Sí, sí, me voy a hacer millonario en mi 64. Ya me lo, ya me lo, ya voy a la mitad. Oye, ¿y dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te podemos seguir? Se puede encontrar en todas las redes sociales como Historia para Tontos, en el podcast como Historia para Tontos Podcast y en la radio a través de ADR Networks como Historia para Tontos Radio. Me encanta, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por compartirte estas anécdotas, la sabiduría de tu papá que también es súper importante y esperamos tener otra charla muy pronto contigo porque yo sé que tienes muchas cosas más que platicar y que a lo mejor luego por tiempo es como que nos apretamos, pero que me encanta lo que haces. Quiero felicitarte en nombre de todos los que consumimos tu contenido y agradecerte por tanto y pues también agradecerte por estar aquí. Ah, muchas gracias, estuvo padre. Pues ya llegamos al final de este espacio en el que City Banomex, el Banco Nacional de México, presentó Gamers Unite All Stars. Espero hayan aprendido tanto como yo, por favor, compártanos en redes sociales cuál fue el dato curioso que lo sorprendió. Y bueno, yo soy Dani Quino y nos vemos a la próxima.